Sorprende en las redes sociales un nuevo video de Cristian Nodal en el cual está bebiendo de uno de sus trofeos de los Latin Grammys. Se le ve un poco pasadito de copas, vamos a verlo. Y yo le quiero decir a toda la otra gente que ya vale mi p*** que tengo que tomar un shot. Que se va a tomar un shot de medio litro. Envidia de cierto bro. Eh, dale tranquilo, dale tranquilo. Bueno, esto se filtra justo después de que Cristian publicara ayer en sus redes una conversación privada que mantuvo con su ex Belinda. Muchos en las redes lo están criticando y dicen que es una falta de respeto. Yo honestamente no le veo la falta de respeto a nada. Ay, a mí me encanta porque ¿saben qué? Tiene 23 años. Está en un momento en el que está de nuevo soltero disfrutando la vida con su amigo. Si él quiere tomárselo en el Grammy, si quiere tomárselo en la copa, si quiere tomárselo en el florero, es muy su bronca. Ya es un adulto, sabe lo que está haciendo y se la está pasando bien jugando con sus cuates. ¿Cuál es el pecado aquí? Yo creo que la diversión, diversión no está. Yo creo que él está realmente dolido. Creo que está pasando por un proceso de un corazón roto en el cual la gente, él mismo escribió en su canción botella tras botella, tomando, va a olvidarme de ella. Y es justamente lo que está diciendo. Y el Grammy es de él, él puede hacer con su Grammy, con su premio, lo que él quiera. Si en la Fórmula 1 llenan la copa de champán y se la avientan y ahí nadie les está diciendo nada. Ándale, ándale. Déjame, no dale en paz. Buen punto. Que él pase por su proceso como él bien lo dijo en sus tweets para que pueda seguir adelante y enamorarse muy pronto de alguien más y dejar todo esto en el tapado. Ay, 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 sí, a mí tampoco me molesta y realmente yo creo que él se está dando cuenta de las cosas que son realmente importantes en la vida. Que bueno, un Grammy puede venir y pasar, pero las cosas que son efímeras, vamos a no ponerle tanto valor a eso, que el amor, la amistad, las personas que te aman, eso es lo que es realmente importante en la vida y algo que no se va. No, y cuando uno está triste así, con esa desilusión, a veces algunos beben y otros comen helado. Ajá, ajá. Ahí como un helado viendo la televisión. La verdad es que, ay, no me lo molesten más. Lo que sí le diría a Cristian es que mejor no se grabe haciendo todo lo que hace, porque luego la gente se mete todo. No, es que está en vivo. Yo lo que creo es que todo, los publicistas, los madres, los padres, deben estar como locos porque él está escribiendo ahí en las redes y está haciendo estos videos, pero bueno, es parte de la vida. Lo hace una persona real. Que se hace un parte de la vida. Que se hace un parte de la vida. Lo hace un parte de la vida.